¿Cómo avanza el proceso de vacunación antirrábica? Aquí los detalles. Invitamos a que vacunen a sus perros y a sus datos. Estamos ubicados en el parque de los clavaderos, en un horario de 9 a 2. Esta semana se realiza la jornada de vacunación antirrábica en Puebla. Poblanos aprovecharon que personal de la Secretaría de Salud acudió a parques de diversas colonias para acercar las dosis a los más consentidos del hogar. Tal es el caso de Mónica, quien vive en la colonia Moctezuma, y llevó a vacunar a su perrita Luna, de apenas cuatro meses. Su mascota es la mejor amiga de sus dos hijas de 7 y 10 años. Al ser considerada una integrante más de su familia, afirma que es importante protegerla y cuidar su salud. Pues sí, cuidar a los demás, para que no se llegue a enfermar y no llegue a morder a alguien. ¿Cómo es Luna? ¿Le gusta juguetona, tranquila? Es muy juguetona, muy, muy imperactiva, sí, y le gusta salir mucho. Yafet también considera importante proteger la salud de su mascota, por lo que llevó a Lulu, una perrita juguetona que se ha ganado el amor de toda su familia. ¿Para ti qué representa que esté vacunada tu perrita? Que la quiero y que, pues, quiero que esté sana. La meta es aplicar 780.719 vacunas en los 791 módulos hasta el próximo 25 de septiembre. De acuerdo con la Secretaría de Salud, la proyección es alcanzar la protección para un millón 500 mil animales domésticos. Cabe mencionar que la vacuna es gratuita. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina